de la mañana y usted ya lo sabe, es momento de comunicarnos con nuestro doctor en pensión Jaime Gutiérrez. ¿Cómo está don Jaime? Buen día. Don Arturo, qué placer es saludarlo a usted y a todos su tele y radio audiencia. El placer es todo nuestro, como siempre ya lo sabe, para ampliar y sobre todo conocer esos tips y recomendaciones y ampliar más la información que solamente usted nos puede ofrecer cada mañana. Con mucho gusto, adelante. Don Jaime, nos llegó un caso, una situación, si me permite, se la voy a leer, nos dice, muy buenos días, he visto el último video de don Jaime donde comenta que el IMSS concedió pensión de viudez aun cuando el trabajador no fue dado de alta al seguro. ¿Eso ya es una ley? Pregunta. Agradeceré el comentario y un feliz año nuevo para CIPSE y por este excelente programa de parte de la señora de la Torre, nos cuenta. Así es, mire don Arturo, este es un caso que ha sentado un precedente histórico en nuestro país y así lo debemos de entender, sin embargo, hay que precisar que no es ley todavía, pero sí deja un precedente muy, mucho, muy grande en materia del tratamiento de la seguridad social. Miren, resulta que un trabajador fallece sin estar dado de alta en el seguro social. Por consecuencia, la esposa demanda, le pide al seguro social la pensión de viudez y la de orfandad y por consecuencia, al no estar registrado en el seguro social, el seguro social le dice, no te corresponde pensión de viudez ni orfandad. La señora demanda al seguro social el otorgamiento de la pensión y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le reitera a la señora, no señora, usted no tiene derecho a esa pensión de viudez porque su esposo no estaba asegurado. Ante esta circunstancia, hasta esa segunda negativa, la señora se ampara y promueve, o sea, promueve un amparo y llega a un tribunal colegiado de circuito donde se estudia el caso, se pelea el caso y el tribunal sentencia determina que al ser la seguridad social, un derecho humano, un derecho humano, su cumplimiento no está a la voluntad del seguro social de otorgarlo ni del patrón tampoco. ¿Por qué? Porque el patrón tiene la obligación de darla de alta tan pronto contrate un trabajador y el seguro social cumplir con las obligaciones. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué el tribunal colegiado de circuito dice que sí le corresponde la pensión a esta dama? Por lo siguiente, porque es obligación de los patrones dar de alta a sus trabajadores dentro de los primeros cinco días y también es obligación del instituto verificar, validar, supervisar, vigilar el cumplimiento de los patrones. Luego entonces el incumplimiento del patrón y el incumplimiento del seguro social con sus obligaciones en esta materia no los exime a ninguno de los dos del cumplimiento de la alta al trabajador ni del cumplimiento del otorgamiento de las pensiones. Así que se ha condenado al instituto a que otorgue las pensiones por esas razones, por no cumplir con su obligación de verificar que los patrones cumplan con la obligación que tienen de dar de alta a sus trabajadores dentro de los primeros cinco días. Entonces estamos hablando de una negligencia, por una negligencia derivó a esta situación. Sí señor, en muchos sí se debe de entender así y por consecuencia el instituto está obligado a responder tal cual como queda establecido en la propia constitución en el artículo 29 apartado a fracción vigésimo novena. Don Jaime, una pregunta a todo esto, me viene la duda de que si tendría los mismos beneficios la viuda de los que pudiera haber tenido una persona que estuvo dado de alta desde hace mucho tiempo, ¿serían los mismos beneficios o serían menos? No, exactamente los mismos beneficios, el mismo derecho a la pensión, el 90% de la pensión que le hubiera correspondido si se hubiera tratado de invalidez y a los hijos el 20% a cada uno, definitivamente que sí es exactamente los mismos derechos, bien si hubiera sido un trabajador que fallece en activo o pensionado o bien sea un trabajador en este caso que fallece sin haber estado registrado en el régimen de seguridad social oportunamente. Podemos entender que como ya lo mencioné al principio de ahí, lloverán los amparos de este caso, porque supongo que no es el único o el primero que pasa en México con estos antecedentes, ¿no? Es correcto, sí, y debe decir también en este caso que el derecho a la pensión nunca prescribe, por eso si hay casos que tengan la misma similitud pueden ser demandados y el instituto tendrá que responder. Hay que aclarar también que esto no es ley, es una tesis aislada que también todavía no sienta jurisprudencia, pero se puede invocar por similitud y en un momento dado las personas que estén en esta circunstancia similar pueden oponer sus demandas y en un momento dado pueden obtener una sentencia en el mismo sentido, es decir, condenar al instituto a que pague las pensiones y también condenar al instituto a que le finque al patrón omiso los capitales constitutivos por haber sido no cumplido con sus obligaciones como lo establece la ley del seguro social. Hombre, qué interesante noticia y qué interesante novedad que seguramente será de mucho interés para todas las personas que nos están siguiendo o alguna persona que esté pasando por esta situación. Importante siempre es lo que usted nos dice, conocer nuestro estatus, nuestra situación para de ahí prevenir y luego no, después de que pasa una lamentable situación, empezar a buscar una solución. Don Jaime, como siempre, apreciamos muchísimo el tiempo que nos concede para platicar de esos temas tan interesantes y le deseamos que tenga un excelente, una excelente semana y un fabuloso cierre de 2021. Igualmente lo mejor para usted y toda su radio y tele audiencia. Don Jaime, ¿cómo lo podemos contactar para cualquier duda como esta? Mucho gusto, misretiroypension.com Perfectísimo. Y si se quedaron con mucho más, con ganas de mucho más de Don Jaime, el próximo viernes en Yucatán Habla Claro en punto de las 4.30. Claro que sí, y en Novedades Yucatán el domingo ampliaremos este punto. En todas partes lo vemos. Don Jaime, le mando un gran abrazo, linda tarde. Igualmente, saludos al staff y felicidades. Feliz año nuevo. Igualmente, nuestro doctor en pensión, Jaime Gutiérrez, que nos platicó de esos temas tan interesantes. Ahora llegó el momento de pasar el otro día del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.